La sembración La sembración La vida del pueblo es una elección como la vida de una ciudad si yo no me voy a una ciudad elijo, si elijo que viene a un pueblo pues tengo que saber cuales son mis privilegios y cuales son mis hándicast para ir a un pueblo Hace un año hubo unos chicos que eran de Vizcaya, vienen aquí y se marchaba el tío a las 8 o 6 Venía a las 7 de la tarde y me decía, tenéis mejores montes que en el Pirineo. Es alucinante como la gente no conoce esta zona. Y yo, pues bueno, es nuestra suerte o nuestra desgracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo olvidar, no lo puedo echar de mí. El 12 de mayo es el día del aluviero, el día que hay que ir a sembrar las aluvias. El 12 de mayo, que era el cumpleaños de domingo. El 12 de mayo. Un hermano chubia ya yo. Que vamos, que vamos, que vamos. Te he dicho que yo no voy a América. ¿Y por qué no? Porque tenía ya la novia y de vez en cuando se dejaba rascar. Y bueno, yo vivo aquí. Ah, pero están grabando un vídeo para gente que sabe de la aluvia y cosas de esas, lo que hay que hacer. Y yo digo, uy, sí, 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 sí. Se había. Y ahora no sabe usted. Pues que tengo que llevar cachava. Yo he sembrado muchas, ¿eh? Muchas con el discurso de mi padre. Hemos cogido hasta 3.500 kilos. Los jóvenes, ninguno. Los jóvenes no quieren trabajar. Y para la aluvia hay que trabajar. Y si no, no hay nada que hacer. El que intente coger aluvias sin trabajar, imposible. Yo no siempre aluvias. ¡Que no! ¡No! Aquel, aquel es el que siempre. Este es el que más siempre a todos. El estado de la aluvia, pues la gente mayor cada vez menos. Y la gente joven, pues teniendo trabajo no se dedica al tema este. De la aluvia, porque se pierde bastante tiempo. Se ve futuro siempre que la juventud quiera trabajar. Porque los jubilados ya, pues tenemos pa' poco. De la aluvia y la aluvia. De venir un día aquí irá a mujeres. ¡Va a la conductora, va a la conductora! Pero si no, una patinidad. ¡A la serrana, déjala la serrana! Un pizza de sartre, un posto. ¡Tres! ¿Te me doy para abajo con estos? Sí. En Andiano, pues a no ser de que tengas un pequeño negocio, como por ejemplo nosotros aquí con el restaurante, o hay uno que ha montado una quesería, no hay nada para trabajar. Y cuatro ganaderos que quedan mayores con la ganadería. Entonces la gente se tiene que marchar a Logroño o a Nájera lo más cerca buscando eso. Mira qué perola. No busco nada, echarlas a mojo, arrimar las lenditas y luego echarles tocino y chorizo y arreglarlas con un poquito de cebolla, la cebolla se quita y un poco de pimentón. De producción para vender hay poca gente. Mi cuñado que siembra muchísima tierra, que yo creo que es de los mayores que recogen caparrón en Andiano, y luego dos o tres por ahí sueltos. Si se podría hacer una cooperativa uniéndose la gente y facilitando todos los trabajos a la hora de sembrar, de recoger, de limpiar y todo, pues entonces yo creo que sí que habría mucha más gente que se negaría para producir caparrón. Mira cómo la limpiamos, la echamos así encima de un trapo. Y luego esta alubia la tienes que pasar toda, toda, una por una a quitar todo lo malo. Ves, dijéramos, así, toda. Esto es un trabajo enorme. Igual nos tiramos cuatro o cinco mujeres todo el día limpiando así. Así que esto no rinde. Si habría una máquina que te saca por un lado lo bueno y por otro lo malo, pues entonces aún se podrían dar un poco más baratas y eso. Que si fuera la alubia más gorda, pero mira qué alubia es. Y por eso tiene el mérito que tiene de ser tan buena, por lo pequeñita que es. Mira, esta alubia no es de Andiano, para que veas qué diferencia hay. Porque se nota nada más que con verla, una a la otra. Mírala. Entonces, el que come caparrón de Andiano y está acostumbrado al caparrón de Andiano, lo sabe diferenciar. Pero tú vas a sitios y te dicen caparrón de Andiano y lo que te están poniendo es esta clase de alubia. El caparrón dispuesto para la mesa. ¡Suscríbete al canal de Andiano! ¡Suscríbete al canal! Edillo es una asociación cultural. Pues hace diez años, me acuerdo, bueno, hubo un cura que, pues, muy inquieto y nos propuso algo muy típico en anguiano y que él podía, pensaba que se podía conseguir algo, era con la alubia. Entonces nos ocurrió en unas fiestas de gracias, pues dar una degustación de alubias, probar a ver, y con, pues eso, la cuadrilla y alguna madre, pues cocinamos unos perolitos de alubias y los dimos como degustación y fue todo un éxito, vamos. Y a partir de ahí, al año siguiente, ya empezó, pues, la ver, el primer festival. Bueno, creo que ese fue el primer festival de la alubia. A partir de ahí, pues, este año hemos celebrado el décimo, el décimo festival. Estas son las famosas barras, los pies y los travesaños. Estamos moviendo la tierra, porque esta tierra es mejor que aquella, aquella tiene más hierba, más piedra, esta es mejor tierra, de aquí para arriba es mejor tierra. Menos trabajo, por supuesto, y luego el tema de la siembra, de que no es lo mismo como se siembra palos palos, tenemos que sembrarlas como nosotros, que las sembramos ya más mecanizadas y demás. Es cambiar el sistema de cultivo tradicional, pues, a intentar una producción más alta, ¿no? Entonces, la gente joven, si tú mecanizas la agricultura, hay que olvidarnos de cómo estaban trabajando antes, ¿no? Entonces, sí que se puede aumentar la producción, por lo menos en suelo, en suelo cultivable, ¿no? Lo que hacen falta son fincas grandes como esta. Una vez que salgamos a la calle con el producto, sobre todo hay que darle, si pedimos dinero, porque tiene calidad, hay que darle garantía al consumidor de que lo que compra realmente es ese producto de calidad. Yo tampoco he vivido nunca de la agricultura, ni nadie vive aquí de la agricultura como actividad primaria, ¿no? Pero, hombre, tal de cuando cultivas algo y al final lo ves, y lo tienes en la mano después del trabajo que supone, bueno, pues te da cierta satisfacción. Entonces, bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué aquí alguna vez alguien no se puede dedicar a ello? Sería lo ideal, ¿no? Y que arrastrara a lo demás. Yo vivo enamorado. De las motos, de las mujeres bonitas y de mi pueblo. De las tres cosas que vivo enamorado. Bueno, pues estamos en la zona de Roñas, y aquí detrás, pues tenemos al fondo, entre los riscos, tenemos el barrio de Mediavilla y el de Heras, y esta parte de los riscos tenemos el barrio de Cuevas. Nos jode, por ejemplo, que nosotros éramos, el mismo año éramos 15 quintos en el colegio. Pues bueno, pues de esos 15 quintos vivimos en el pueblo cuatro. Los otros se han marchado afuera a vivir. El que más que cultiva aquí es la gente mayor, gente que está jubilada y tiene sus huertas y sus ratos libres. Entonces, esa gente no ve ningún adelanto. No ve ningún adelanto y ve que el futuro está muerto de la alubia. O sea, la gente joven, pues los cinco o seis jóvenes que estamos, sí que lo vemos. Y somos los que de verdad estamos apostando y creemos que puede ser un futuro no para nosotros o para otra gente que venga. Dirán que estamos locos. Pero bueno, siempre ha habido algún loco que ha cambiado el mundo. El futuro de pueblo, bueno, pues el futuro de pueblo es el futuro de las personas. Cuando tú entras en un ciclo de barrera hacia abajo, todo se hunde. Pero cuando vas logrando que vaya teniendo un poco de vida, parece que no, pero a todos te arrastran. Todo el mundo te arrastra hacia arriba. Todo el mundo te arrastra hacia arriba. Y luego las tienes que regar, dales otra vez otra mano de sulfato para que no echen la araña esa que se las come. Después las tienes que arrancar, dejarlas que se sequen un poco, quitarlas de los palos, majarlas y luego limpiarlas así, en un tapo. Que es una a una encima. Así que mira que de trabajo dan.